¿Alguna vez has pulsado en detener? Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y muchas personas siempre terminan borrando la memoria caché de whatsapp de sus celulares android debido a que esta simplemente ocupa gran cantidad de espacio en el dispositivo. Sin embargo también existe un botón denominado detener, ¿para qué sirve? Algunos aseguran que cuando presionas en detener simplemente se borra todas las conversaciones de whatsapp mientras que otros indican que se resetea el whatsapp, pero vayamos a romper los mitos. La verdad es que cuando pulsas detener no significa que vayas a cerrar whatsapp por completo, por el contrario simplemente no recibirás las notificaciones de manera constante, eso quiere decir que se cerrará en segundo plano. Por lo general whatsapp tiende a usarse en segundo plano y es por ello que te llegan todas las notificaciones habidas y por haber, si presionas en detener esto se frenará hasta que nuevamente ingreses a whatsapp. Para poder detener whatsapp o apagarlo entre comillas lo único que tienes que hacer es ingresar a los ajustes y luego ahí anda a aplicaciones, pulsa donde dice whatsapp y ahí observarás el botoncito de detener, pulsalo y listo. Ya con ello podrás apagar whatsapp a tu manera y ejecutarlo cuando desees. Si te gustó este truco de como detener whatsapp sin desconectarte internet o apagarlo por completo, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. Chau.